La alcaldesa liberal de Wigwili del departamento de Ginoteca aseguró que a pesar que existen arreglos entre la comuna y los extrabajadores andinistas que están demandando liquidaciones gigantescas, una jueza de Matagalpa mandó a embargar bienes y transferencias municipales por lo que considera que todo esto se debe a represalias políticas. Bueno, lo que está ocurriendo es que la juez de Matagalpa emitió un embargo en contra de la alcaldía. Pues ya estamos ahí, ya metimos dos recursos de amparo y estamos esperando la respuesta nada más. Se debe a una demanda laboral de unos trabajadores que estamos ahí en juicio y pues están pidiendo una cantidad de dinero muy grande y la alcaldía no tiene fondos para pagar esa cantidad de dinero porque ellos dejaron un convenio y conforme a ese convenio pues la cantidad de dinero es grande la que ellos están pidiendo. Entonces como la alcaldía le fue quitada las transferencias no se les pudo pagar. Pero el consejo ya se reunió, se aprobó la forma de pago, cómo se les iba a pagar y aún así pues la juez emitió desembargo. Claro que todo eso se debe local, problemas ahí de lo... ¿Es político esto? Es político. Pero se debe a los secretarios políticos del lugar donde nosotros vivimos, del municipio, ellos pues no han estado conscientes porque se les quitó la alcaldía y dejaron ese convenio, nos dejaron amarrados y nos quitaron las transferencias. Entonces sí es político porque de ahí se deriva, ¿verdad? Según el procurador laboral José Antonio López, la ley prohíbe a los jueces el embargo de los bienes de las alcaldías por lo que el abogado explicó el proceso jurídico que realizó en este caso. Existe la ley de embargalidad de los bienes municipales, así mismo existe el decreto del año 2008 o la circular de la Corte Suprema donde le ordena el excelentísimo y honorable secretario doctor Rubén Montenegro a los jueces orientándoles que no pueden embargar ningún bien de ninguna municipalidad. Pero sin embargo, la excelentísima y honorable e ilustre juez de Distrito del Trabajo de Matagalpa manda a ejecutar un embargo sabiendo que la ley se lo prohíbe. Ayer casualmente se interpuso un recurso de amparo contra la señora juez por este acto porque ella no puede estar encima de la ley ni ordenar un embargo cuando la ley se lo prohíbe. Así mismo se interpuso otro decreto, otro recurso de amparo contra el jefe de la policía de Matagalpa y contra el jefe de la policía de Guigüilí. Retuvieron un vehículo propiedad de la alcaldía de Guigüilí sin una orden judicial, sin un juez ejecutor. Para Noticias 12, Castalia Zapata.